buenos días señores está hoy la mañana como algo nublaína no sabemos si lloverá o no lloverá no creo que llueva vamos a a encañar los tomates que me han mandado ramonés de barcelona son tomates que tienen dos metros y medio de altura vamos a tener que darle un andami para coger los tomates a mí no me llegan los tomates en caña no porque aquí en el verano hace mucho calor y los tomates en caña le da el sol por los cuatro gotados de que hagáis 46 47 grados ahí al sol pues ya veremos a ver si no se se ponen ahí los tomates paso en las callas porque los tomates engañados aquí siempre se han se han criado los tomates pero los tomates tumbados en el suelo porque los tomates que están debajo de la tomatera la tomatera los refugia y es más los tomates que están encima de las tomateras se le echa paso así que ya veremos a ver como haremos para echar el impacto ahí a tantos tomates en fin me lo ha mandado el señor ramonés habrá que encañarlo va muy bonito me ha pasado una cosa me dije el otro día señor ramonés hice un vídeo yo se titulaba las historias de ramonés pues siempre me dijo un día cómo hago para mandarte y yo tomateras de aquí de barcelona a tu pueblo eso de terrassa no de barcelona a terrassa bueno lo mismo como haré yo para mandartela no sabes por ahí alguno que venga para acá para allá le digo y me acordé de ir el autobús bien el semana santa bien el autobús ah pues voy yo al autobús y te mando las tomateras para allá digo vale y ramonés ya llegó ahí al sitio y me empezaba a mandar fotos ramonés de la gente que había allí ya aquí de garrovilla esperando el autobús para venirse para acá a semana santa me mandó una foto con la alcaldesa y y vi me mandó varias fotos y vi una foto y había un señor con un sombrerino y le digo a ese del sombrerino le llaman aquí vikingo y hay gente que se la sienta muy mal que le diga el moti y y va ramonés ni corte no hay periodizados y le digo hola vikingo vikingo lo miraba de arreglo vikingo que es a ti que es a ti y le dije uy conoces a barrantes a mí si viene aquí a garrovilla yo me llamo jesús pero a mi hombre puede decir tú conoces a jesús pues no sé que jesús será que jesús que jesús jesús barrantes me conocen la gente el vikingo ese aunque no le digan vikingo a él pero la gente sabe que le llaman vikingo se llama luciano y luciano y luciano y luciano a ver y luciano luciano porque luciano vikingo aunque no le digan a él vikingo pero la gente sabe que le llaman vikingo y me di el otro día ramonés oye jesús no sé que va de ver el vídeo de la historia de ramonés la historia de ramonés me la han quitado a lo mejor por decir vikingo lo habrá quitado él o quien sea porque eso es lo que lo puedo quitar soy yo pero si han denunciado el vídeo o algo lo han quitado eso para que os sepáis cómo está el panorama pues bueno vamos a ver vamos a ver si encañamos los tomatis ya tengo 14 perdigones de chicos me nacieron al 10 todos los huevos pisados no falla ni uno desde el primero al último pero me han nacido 14 el uno estaba el perdigonino muerto cuando era como como un garbancino estaba ahí muerto el perdigonino se comprende que la gallina lo quedó un poquito destapado o algo y se murió y eso no ha salido pero si no han salido ya 14 perdigones eh ahora no tenemos que en real ya con los reinventos y las corras y la comedia del pirujo por lo que quiero coger dos perdigones para ver si soy capaz de domarlo un poco pero con los demás pequeños no se cojan mejor no el año pasado yo creía un perdigón con una caporni no se este año no se estos comentaristas que me hagan a tantos comentarios a ver como me dicen que críe dos perdigones sin ponerle bombilla eh de bombilla nada no se como hacer yo he criado pollos con agua calentaba una botella de agua se la ponía allí se arrima a todos los pollos la botella de agua tengo que controlar una botellina de agua y meterla allí a ver lo que dura la botella de agua caliente porque por el día no hay problema el problema es más por la noche a ver si aguantan allí marea la botella de agua y los perdigones o si no jadele por ahí una taleguina o algo con lana de oveja adentro los meto allí a ver que yo vea como va el panorama porque pero los perdigones es que para hacer verguería con ellos tienes que criarlos de pequeñinos que se vengan detrás de ti ni en que el chico no lo crie nunca de pequeñino eh y el sextencia y el barrancí tampoco con el sextencia y el barrancí no se vienen detrás de mi eso me pongo a cogerlos en la del piru ahora los cojo los pongo encima de las aulas para acá para allá si cantan porque somos cantadores pero que se vengan detrás de mi no se vienen los cojo si los pongo aquí en el banco de pruebas ahí los cojo y si pero pero que no eso no se viene eso ya hace años a ir a a ir con los otros perdigones a que cantin ya hace años tendremos que cogerlo tu sopa y a ver que se haremos el espectáculo bueno señores me voy a ver si encaño las tomateras de Ramones Ramones ha llovido mucho para Barcelona aguas torrenciales eh me enseñó el otro día un vídeo iba un regato terrible corriendo por allí pero que esas aguas no son para tierra como no yo decía yo no va de sandía bueno señores me despido pero no 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 no